ROSTIZADO Tremendas fallidas en el partido de ida Puesto Luka no acercaba, solo el palo así besaba No vayan a pensar mal, de Quiñones el ritual Primero se besa el palo, después el gol a notar Llega Quiñones, llega Quiñones, gol GOOOOOOL Ya es el segundo tiempo y todo lo ver está contento Que se sale a pasar, y Giannini a notar Un día contra el universo y otro en semifinal Protegiendo a Wakanda y goleando al rival Ya para finalizar, Julio First viene a notar La afición a festejar, este marcador final Aquí todos están viendo la final desconocida Esto fue el partido de ida, listos para la venida Ya estamos en la vuelta, en la casa de los diablos Con ventaja llega Santos, quieren meter otros bandos Minuto 09, Julio anota como puede La afición del Toluca, con el grito si se fue El minuto 81, 8 llega y mete gol Pero no sirvió de nada, Santos tiene el control Ya ganaron la final, la liguilla de fútbol De lo advertí Toluca La maldición de Infinity War Oh, oh, ja, ja Rostizado 2, 1, 6